¡Suscríbete al canal! Perro territorio cero, perro territorio con el perro productor y la Carolina. Estamos al aire de nuevo, estamos al aire, vamos a ir a cámara 12 en 5, la avenida Carolina, 5, 4, 3, 2, 1. Gracias. 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 we are wow, we are ****. as you are scared of how that industry amount of this industry is dirt on earth, I'll replic engagements, and moving through to the efic odysine Max Peace KingSeb. in 2012, Peña got a third world 6004 172 población en pobreza. El precio del dólar rondaba los 12 pesos, se cometían 63 homicidios por día y el nivel de aprobación del presidente era de 50%. Un escenario difícil, pero no sería imposible mover a México. En 2013 se anuncia la reforma educativa y en medio de amenazas de movilizaciones masivas, el Vester es detenida por malversación de fondos. Ese año Enrique Peña Nieto cerró con 44% de aprobación. En 2014 arrancó la reforma energética. El 30 de junio en Tlatlaya, militares ejecutaron a presuntos criminales, que ya se habían rendido. Fueron 15 ejecutados, la PGR cuenta 8. El 26 de septiembre 43 normalistas de Yotzinapa fueron atacados, detenidos, torturados y desaparecidos. Los involucrados, Grupo Criminal Guerreros Unidos, Policía Municipal, Policía Federal, Ejército y sin mencionar a la PGR que modificó y ocultó evidencia del caso. Tres meses después, sin detenidos ni normalistas, el presidente nos pidió que lo superáramos y diéramos un paso adelante. Superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante. El 9 de noviembre se destapó el escándalo de la Casa Blanca de Angélica Rivera, con un valor de 7 millones de dólares. Según la primera dama, fruto de su trabajo como actriz y conductora. Yo no tengo nada que esconder. Para finales de 2014, el nivel de aprobación de Enrique Peña Nieto cayó a 39%. En 2015 no pasó mucho. Básicamente, el Chapo hizo un túnel en su celda y se subió en la cárcel de Plano y el dólar superó los 17 pesos. Para 2016, el porcentaje de pobres se redujo 1% respecto de 2012, aunque seguían siendo más de 53 millones de personas viviendo en pobreza. El 19 de junio en Ochitlán, Oaxaca, se realizó un operativo policial para retirar un bloqueo de integrantes del CENTE. Sí, las protestas por la reforma educativa seguían. El enfrentamiento terminó con 8 muertos y un centenar de policías heridos. Según la CENTE, hubo 11 muertos, entre ellos un menor de edad, estudiantes, profesores y campesinos. En agosto, Trump llegó a nuestro país como invitado del mismo Peña Nieto para dialogar y promover los intereses de México en el mundo. Y pum, se destapó el caso Odebrecht. Empresa que pagó 788 millones de dólares en sobornos a políticos y empresarios, entre ellos, sí, Emilio Lozoya, sí, coordinador de vinculación internacional, sí, del PRI, durante sí, la campaña de Enrique Peña Nieto. El nivel de aprobación de Peña Nieto descendió a 24%. Llegó por fin 2017 con una tasa de desempleo de 3%, pero con más de un millón de nuevos trabajadores informales sin ningún tipo de seguridad social. Miles protestaron por el gasolinazo, que pasó a los 16 pesos y aunque el Producto Interno Bruto creció más de 2%, no era nada increíble si tomamos en cuenta que en 2012 creció más del doble. Avanzó el año y llegó la estafa, maestra. Investigación que destapó al gobierno federal y su desvío de más de 7 mil millones a través de 128 empresas fantasmas. Toma eso, Duarte. Paciencia, prudencia, verbal, conturgencia. También se reveló el caso de espionaje con Pegasus, un software adquirido por la PGR, el Cisen y Sedena para espiar a periodistas y activistas. El país tembló dos veces en septiembre dejando a más de 250 mil afectados. ¿Qué más? También cerramos el año como el año más violento en dos décadas, con más de 80 personas asesinadas cada día y mientras Peña gastaba un millón de pesos por hora en publicidad, su nivel de aprobación llegaba a 25%. Ah, y el precio del dólar se disparó a casi 20 pesos. Ya es 2018 y miles de damnificados continúan sin hogar después de los sismos. El precio del dólar supera los 18 pesos, la violencia sigue en aumento, el precio de la gasolina en el sexenio pasó de 11 a 18 pesos y el nivel de aceptación del gobierno es de 21%. Así que si ya creías que el sexenio de Peña Nieto ha sido un fracaso, tal vez ahora pienses que es un fracaso monumental. Lo tienen un poco, tan solo un poco, del recuento de los daños del sexenio de Enrique Peña Nieto, donde hay muchas cosas que los mexicanos nunca vamos a olvidar y que claro que no deberíamos olvidar, ¿no? Por este personaje, Enrique Peña Nieto, es que el PRI ya está más hundido y más olvidado que otra cosa. Por eso es que ya ahorita ahora los puristas, Javier Cacique, ¿no? Por ejemplo, que sale decir que el PRI se va a transformar y ahora nombraron a una nueva dirigente porque culparon que el que estaba ante ese dirigente, pues era el culpable, ¿no? De toda esta mala imagen, cosa que pues sí, también realmente no era muy buena idea haber puesto a ese dirigente porque tenía una mala imagen, pero también Enrique Peña Nieto que se dedicó en estos seis años a hundirlo cada vez más, ¿no? Con sus acciones, con sus torpezas, con su burocracia, etcétera. Y bueno, pues sí, por ejemplo, hablamos de lo de, por ejemplo, la casa, ¿no? Que según la gaviota la compró con su salario de actriz. Con el sudor de su. Dios mío, con el sudor de su maquillaje. Entonces, pues dices, obviamente no le crees que, o sea, si eso fuera todo a las actrices como ella tendrían, pues esas casas, pero realmente siendo esposa del presidente es muy difícil que te lo hayan creído, gaviotita. También tenemos las matanzas, ha habido muchas matanzas, miren, les voy a comentar algunas. Ahí en el video solamente nos menciona unas dos, ¿no? Pero realmente es que ha habido bastantes. Claro que recordamos más, la que más le dolió al pueblo mexicano fue la matanza de los 43 en Atchocinapa, ¿no? Pero también tenemos muchísimas más. No solamente tuvimos esas. Y bueno, el único como triunfo que hubo dentro de este gobierno fue la captura del Chapo, ¿no? Este líder del cártel de Sinaloa, que pues de hecho lo agarraron y luego él mismo se dio a la fuga, entonces pues, no, ahí como que le falló, pero bueno, por suerte ya está de nuevo. Que también, o sea, mucha de la gente no cree este tipo de cosas porque, ¿cómo es que encarcelas al hombre más buscado del mundo en una prisión y se te ocurre dejarlo ahí, o sea, sin mucha seguridad? Y luego sale y dicen que fue por un túnel que el túnel mide un chingo y tenía una motocicleta dentro del túnel para poder escapar. O sea, también hay muchas versiones de eso. Vaya, yo no tengo ni una motocicleta en mi patio y este canijo tenía una motocicleta en ese túnel, ¿cómo es posible? No sé si era como el teatro para hacer que, o para decir que en la sexenia de Peña Nieto habían capturado al Chapo, pero no tardó mucho en salir libre porque es el Chapo, ¿no? A ti como mexicano, pregunta para los que nos están viendo. ¿A ti como mexicano te da orgullo, Chapo? ¿Te da cierto orgullo? Estamos hablando también, antes de que nos cortaran la otra transmisión, antes de que la mafia del poder nos quitara del aire, estábamos preguntando si las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador lo hicieron de manera consciente y porque están convencidos del proyecto, o lo hicieron porque están hartos del PRI, el PAN y todos los demás partidos. ¿Fue un voto de castigo o están votando por él porque están verdaderamente convencidos de que él es la esperanza de México, de que él es la solución o de que al menos México necesita un cambio, ¿no? Así es. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué opinan también las personas que nos están viendo? Saludos. Sí, que precisamente México sí es definitivo que necesite un cambio, que Andrés Manuel lo vaya a hacer. La verdad es que sí tiene una tarea muy, muy difícil ahora con tantas promesas, pues lo más difícil que tiene que hacer es cumplirlo, ¿no? Y aquí ya tengo la información que les decía. Uno de los casos, los más marcados, como ya les había comentado, fue la desaparición de los 43 normalistas, ¿no? Que como en el video observamos, fueron torturados, lastimados, desaparecidos y bueno, pues hasta la fecha sigue sin saber qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están esas 43 personas? ¿Cómo es que de la nada desaparecen 43 cuerpos? Y esto fue a manos de unos policías locales de Guerrero. Esto desató pues toda una crisis social. Recordemos que hasta la fecha se siguen dando manifestaciones y la llegada de un grupo internacional de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intentaban esclarecer la verdad sobre lo acontecido que hasta el momento no sabemos qué onda. También el gobierno federal sostuvo diferencias con el grupo, los cuales no fueron las únicas que encararon con funcionarios de organismos internacionales, como la confrontación con el entonces relator de la Organización de las Naciones Unidas, o más bien dicho la ONU, sobre tortura, Juan Méndez, quien afirmó que dicha práctica era generalizada en México, ¿no? También en la lista se suma el caso de la supuesta ejecución extrajudicial sumaria en Tlatlaya, recordemos esto en el Estado de México, por parte de militares y los escándalos de Apatzingan, de Tanguato y en Michoacán, ¿no? Donde los reportes periodísticos, policías federales, también incurrieron en este tipo de violaciones. En Michoacán también hubo cuerpos de civiles armados organizados en autodefensas, provocaron otra crisis en la que el gobierno federal determinó enviar al polémico comisionado Alfredo Castillo para intentar estabilizar la situación. Y el caso, uno de los más recientes, es el de la delegación de Tláhuac, en la Ciudad de México también, donde tras un enfrentamiento en plena capital resultó muerto Felipe de Jesús Pérez Lunas, más conocido como el Ojos, ¿no? Presunto líder del cártel local. La crisis no se limita a casos emblemáticos, las cifras de violencia generalizada así lo refuerzan. Por ejemplo, en el primer semestre del 2017 fue el más violento desde que existen registros públicos. ¿Qué tal, eh? Todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto y aún tomando en cuenta que en ese registro seguramente hay registros de Felipe Calderón, ¿no? Luego de que el sexenio inició con una tendencia a la baja que empezó a revertirse en el 2014. O sea, iba bien, pero pues en el 2014 para el 2017, ¡pum! Se reventó. Y recordemos que todo esto había sido tapado con la cortina de humo, hecho por, por ejemplo, las mismísimas reformas. Por ejemplo, la reforma educativa, ¿no? Digo, ¿qué causó la reforma educativa? Acordémonos de estos profesores en Oaxaca que cerraron las calles. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto llega a su quinto informe de gobierno tras casi cinco años de gestión y, pues, resulta que vamos a recordar que la reforma educativa fue, como el mismísimo Enrique Peña Nieto dice, sin duda el cambio estructural más importante que se ha tenido en décadas. Que, por cierto, ya la quieren quitar. Que, por cierto, ya la quieren tirar. Esa, precisamente, más que una reforma educativa, más que algo pensado para la educación mucha gente criticó que era una reforma de tipo administrativa, ¿no? En el sentido de que no se mencionaba tanto a los alumnos o a la educación, sino más bien la forma en que se trataba con los trabajadores, con los maestros, los exámenes, ¿no? Sí, así es que la verdad sí me pareció bastante malo que los maestros se llegaran a inconformar, ¿no? Porque les van a aplicar evaluaciones para medir su desempeño. ¿Por qué tiene de malo? Todos los alumnos también recibimos evaluaciones, todo el tiempo nos están evaluando el desempeño, el aprendizaje, pues ellos también deberían, porque entonces, ¿cómo puedes estar seguro? Que tienes un buen aprendizaje, por muy bueno que sea, si no tienes también un buen maestro, entonces, ¿de qué se trata, no? Y que recordemos que los maestros se molestaron, cerraron calles, generaron violencia, y bueno, después tuvimos lo del caso del Baster Gordillo. Aquí se los traigo con más detalles. Por ejemplo, esta política, la reforma educativa ha pasado por lapsos de problemas que trascendieron lo educativo y tuvieron repercusiones en los ámbitos sociales y de seguridad, ¿no? Ahora buscan entrar en un periodo virtuoso. Las modificaciones necesarias para poner en marcha esta reforma se gestaron desde antes de que el mismo Enrique Peña Nieto tomara posesión del cargo, recordemos que esto fue en el 2012, a través de las negociaciones con los principales partidos de la oposición en el Pacto por México. El planteamiento era elevar la calidad de la educación, lo cual me parece bastante correcto, ¿no?, en México, a través de la evaluación de los maestros, lo cual también me parece correcto. La iniciativa recibió respaldo prácticamente unánime, a excepción, obviamente, de algunos sectores de la izquierda y de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, más conocida como la SENTE por sus siglas. También ella fue Elba Esther Gordillo, al oponerse a que los maestros perdieran los beneficios, ¿no? La aprobación a los cambios constitucionales ocurrió unos días de la mudanza a Los Pinos, de que incluso antes de que Enrique Peña Nieto entrara ya estaba haciendo de las suyas. Las dificultades vinieron con las leyes secundarias, aprobadas al año siguiente, en el 2013, donde se detallaron los métodos de evaluación docente que algunos sectores del Ministerio interpretaron que ponían en riesgo sus derechos laborales e incluso su trabajo. Pues claro, ¿cómo no iban a perder su trabajo si eran maletas? Pues claro que no los van a tener ahí contratados, ni les van a seguir pagando todos los lujitos que les pagaban, ¿no? Después, tras el arresto del Maester Gordillo, acusada de desviar recursos del sindicato del gobierno, desactivó la oposición de la SENTE. Entonces, pues, como desactivaron esta oposición, los maestros que estaban involucrados en todo este show bloquearon carreteras, edificios oficiales, instalaciones estratégicas como el aeropuerto, por ejemplo, y el Congreso Federal, ¿no? Hubo ahí algunos muertos también. Todo este tiempo que estuvimos escuchando en los medios de comunicación que hubo bloqueos y que mucha gente no podía regresar o trasladarse a otros lugares porque habían bloqueado por completo carreteras. Perdón que te interrumpa, mi querida Carita, pero tenemos algunas personas que nos están viendo, cerca de 80 personas, a las que yo les quiero preguntar si creen que esta cuestión de la defensa de los trabajadores de la educación, de los maestros, ¿es algo bueno? ¿Es bueno que los evalúen? O también es una cuestión como el sindicato. Yo sé que los sindicatos nacieron por la necesidad de la protección del trabajador, lo sé, pero creo que actualmente están muy mafiados. Están muy mafiados donde se habla de que se venden plazas, se habla de que exponen a las familiares o se heredan las plazas. Entonces, ustedes, personas que nos están viendo, ¿están de acuerdo con que se concurse por una plaza, con que se evalúen a los maestros a fin de tener mejores educadores y por ende tener mejores alumnos? ¿Están de acuerdo con esto? ¿No les parece bien? ¿Están muy enterados del tema? Hay una persona, es que me parece raro porque hay una persona que nos dice, bueno, nos saluda desde Nayarit, y saludos a esa persona, pero también hay muchas personas viéndonos, y me gustaría, porque este es un espacio en vivo, gente, este es un espacio en vivo, nos gustaría que nos mandaran algún tipo de comentario, algo que tenga que ver con lo que estamos diciendo, no nada más pidan saludos, por favor. Igual, ¿quieren recordar algún daño del sexenio de Enrique Peñarito? También, aquí estamos para eso, aquí, como siempre acusan de, como las palabras que utilizan, ¿no? Chayoteros, vendidos, aquí no estamos vendidos, aquí ahorita estamos, lo que vamos a hacer es tapar todas estas porquerías y basunas que sacó Enrique Peña Nieto en su sexenio, entonces, si ustedes también recuerdan algún otro acto que nosotros no hemos mencionado, porque, pues claro, como dirían, todos somos humanos y tenemos errores, se nos han pasado, pues también coméntenos y los comentamos con muchísimo gusto. También, otra, es que me gusta hacer muchas preguntas a la gente que nos está viendo, pero también, ¿creen que es una cuestión solamente de que estas cosas sucedieron en el sexenio de Peña Nieto? O sea, que él no supo manejar todo este tipo de situaciones, porque hasta ahorita de lo único que más o menos se le puede responsabilizar y es más, lo más, lo más, lo más, más directo con él es lo de la Casa Blanca, de su esposa, ¿no? De esta corrupción que le, bueno, ajá, que le dieron esta Casa Blanca, pero las demás cosas son, son causa de él o es que él no supo manejar la situación como presidente, que como presidente te toca, ¿no? O sea, estás presidiendo, estás siendo presidente de México para poder, exactamente, para poder controlar este tipo de situaciones, pero a veces parecía tan imbécil, en serio, a veces parecía tan tonto, que muchas veces me dijaba, es realmente tonto, se está haciendo el tonto, como que todavía no me termina de convencer, todavía hay algunos meses de su gobierno, de que gobierna el país, entonces todavía puede haber más tonterías, no se lo pierdan, y cualquier cosa aquí las vamos a decir. Vamos contigo, Carito. Y de hecho, mira, aquí tenemos un comentario al respecto de la reforma educativa, donde dice, primero capacitación y después evolución, y pues también tienes razón, ¿no? No también nada más puedes exigir, si no ofreces talleres de capacitación, cursos, a lo mejor algunas becas para los profesores destacados, también es muy cierto, todo tiene un porqué, un detrás, una raíz, entonces hay que atacar desde la raíz para poder obtener los mejores resultados, ¿no? En este caso, pues en pro de los mexicanos. Y como lo comentaba, digo que tuvimos algunos muertos desgraciadamente cuando fue este bloqueo de las carreteras allá en Oaxaca, por ejemplo, el punto más tenso se dio en el desalojo de un bloqueo en Oxtitlán, también como les menciono, en Oaxaca, en junio del año del 2016, el cual dejó ocho personas muertas tras un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal. Ahora las protestas ya disminuyeron su intensidad y la mayoría de los profesores han accedido a someterse al nuevo esquema de evaluación. Por ejemplo, en el corte de julio pasado, el secretario de Educación, quien es Aurelio Nuño, informó que el 98% de los maestros convocados había participado, entonces pues la verdad es una buena cifra. Y además de esta nueva etapa, la reforma avanzó con la presentación del nuevo modelo educativo, con nuevos programas de estudio y bajo el eslogan Aprender a Aprender, ¿no? Y una estrategia nacional para que todos los maestros sepan inglés y así es ser de México un país bilingüe, lo cual también me parece bastante importante, en especial siendo el sexenio de Enrique Peñanito, que lo vimos con su nefasto manejo del inglés, la verdad es que es inaceptable, entonces me parece muy bien y esto acuerda a lo que nos comentan aquí, que dicen primero capacitación y después evaluación, Aprender a Aprender, ¿no? Ese fue el eslogan de esta campaña, entonces me parece bastante cordial. Aquí dice, su página donde se toman los cursos se saturan mucho y hay días que llevas hasta cuatro horas para tratar de ingresar y simplemente no accesar. Eso también es muy importante, realmente dar los recursos que sean efectivos, ¿no? Nada más, ahí están los recursos y si no los quieres usar, pues ya es tu onda. Claro que no, aquí estamos viendo un comentario donde pues tú los quieres usar y tardas un montón, pues no vas a estar todo el día pegado a ver a qué hora arranca, ¿no? También tienes cosas que hacer, tienes otros trabajos, tienes hijos, tienes que a lo mejor asistir a una clase. La verdad es que también hay que meterle más recursos a esto. Y bueno, vámonos a cambiar de página, mi querido perro, porque me gustaría en este momento, que es preciso, abordar el tema de que en vez de estar destinando recursos como hemos estado viviendo durante todos estos años en México, donde toda la alta burocracia, los políticos, los gobernantes, los funcionarios, los secretarios, los secretarios, todos ellos gozan de un salario extraordinario y por si fuera poquito gozan de prestaciones, uff, fabulosas que ni siquiera el mismo Obama tendría, ¿no? Que son viajes lujosos, mucha comida, este, bueno, sí mucha comida porque tiene que dar mucho dinero, pago de sus viáticos, este, también seguro médico, además de que como todo buen trabajador del gobierno cuentan con su Issste, pues no, también pueden cubrirle seguro médico particular. Entonces, en vez de todos estos, estos recursos que son mal invertidos, la verdad, en eso, que ni siquiera es necesario, esos recursos los deberían implementar en hacer, por ejemplo, plataformas que sean más efectivas para la capacitación de los maestros y, pues, también, ¿por qué no?, de los alumnos, ¿no? Y vamos a ver cuál es el plan de Andrés Manuel para abordar esto, que le llama el plan de austeridad republicana. Y bueno, pues... Así es, perdón por esta breve interrupción. Este, hablando sobre lo que tú estabas diciendo, cuando Andrés Manuel López Obrador le preguntaban que cómo iba a acabar con la corrupción, él decía que tenía una fórmula muy mágica, que solamente tenía que acabar con los altos sueldos de los funcionarios y a esto se refiere, a esto, a este plan de austeridad, ya también dijo que las únicas pensiones que podrían recibir los expresidentes serían las que da el IMSS. Las normales, ¿no? Las normales, las normales de una gente que trabajó sus años, que aunque ellos no trabajaron seis putos años, ya se les va a dar, este, pensión. También van a ser acreedores a el seguro del IMSS, o sea, van a... ya no les van a pagar estos seguros estratosféricos como tú lo estabas diciendo, van a ser acreedores al seguro del IMSS. Espero que también no sea un castigo, o sea, sí es como... sí es como bajarles un poco la calidad, pero espero que mejore la calidad del IMSS, no nada más para los presidentes, sino para todos los que podemos llegar a usarlos, a que no salga así como, ah, pues ya no te voy a pagar el médico particular, ahora te voy a castigar llevándote al IMSS, ¿no? Claro que no, porque un castigo, si todas las personas van al IMSS y todas las personas van al Issste, sin creer que es un castigo, entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema no es que sea un castigo ir al Issste o ir al IMSS, el verdadero problema es que se han dedicado a despilfarrar el dinero en otras cuestiones, en lugar de proveer al IMSS, al Issste y todos estos seguros de buenas, de demás recursos para que puedan contar con mejores instalaciones, con médicos, los médicos también los explotan bastante, o sea, son médicos que están ahí jornadas enteras de 13 horas, de 24 horas, luego casi no duermen, casi no tienen tiempo de comer y, bueno, uno obviamente está esperando llegar al seguro y que te atiendan bonito, pero si tienen estos horarios que son desgastantes, entonces, ¿cómo esperan? Digo, los médicos sí serán grandiosos, la verdad es que son casi casi unos dioses porque salvan vidas, pero también son humanos, entonces también necesitan descanso, necesitan un buen sueldo, necesitan una jornada digna, necesitan alimentos, necesitan descansar, entonces todo esto es en lo que también deberían apoyarse. Aquí tenemos más comentarios que me aparecen muy bien, dice que evalúen a los diputados y les paguen como profesores, y a los profesores les paguen como políticos. Sin evaluar, eso no me parece, la verdad es que sí se tiene que evaluar todo, la verdad es que todo debe ser evaluado, porque así como a los políticos se les exige que muestren sus bienes, sus propiedades y todo esto para tener transparencia, pues también los profesores, así como los alumnos son evaluados, también los profesores deben ser evaluados, porque entonces, ¿cómo garantizas una buena educación? Pero así es, debería haber más dinero para esas personas que se dedican a enseñar y a repartir el conocimiento, que por ejemplo a los diputados, que muchos ni siquiera cuentan con una carrera que esté relacionada, o a lo mejor muchos ni siquiera tienen la carrera y bueno, y están ahí, ¿no?, ganando muchísimo dinero nada más por irse a sentar y luego ni siquiera dan ninguna propuesta. ¿Sabes qué? Que sí es bastante necesario tener esta vocación de enseñar, o sea, sí es muy necesario que los maestros les hagan un tipo de examen para ver si tienen vocación de enseñar, porque eso de que, a ver, ¿qué estudiaste tú? No, pues que, este, literatura, ¿no? Pues vente a dar historia, o sea, a lo mejor no es lo tuyo, ¿no? O vente a dar matemáticas y dices, bueno, a lo mejor es matemáticas de primaria que puedo, que puedo aprender que no haya aprendido, suma, resta, multiplicación, división, si lo puedo hacer, van, lo hacen, pero no tienen esta vocación de enseñar. Aquí también tenemos otro comentario hablando de los maestros, mucha gente que dice, hola muchachos, saludos cordiales desde Chasworth, California, saludos. Muchos estamos de acuerdo con la evaluación de los docentes. Muchos no están de acuerdo. Muchos no están de acuerdo. Ah, no, lo que te habías dicho. No, dice, muchos no estamos de acuerdo con la evaluación de los docentes, porque es injusto que solo ellos y la mayoría de los que evalúan están peor, por ejemplo, el gobierno, porque no evaluamos primero a los siniestros del gobierno. Exactamente es lo que estamos comentando, ¿no? Todos parejos. Yo creo que para ser gobernador, diputado, legislador y eso, deberían, sí deberían bajar los sueldos, pero no tanto como castigo, o sea, que sea más bien que, órale, quieres ayudar al país, va, te va, la neta es un trabajo bien ardo, va a ser poco el sueldo, sí deberías hacerlo un poco como por amor al arte, hay mucha gente que hacemos cosas por amor al arte y hay mucha gente que está dispuesta a hacer cosas por el país, por amor al arte. No sé si podría ser incluso viable, ¿no?, que el sueldo se baje para que el interés de hacer cosas buenas por el país sea del corazón y no tanto por el dinero. Así es, aunque yo considero que el dinero pues sí sería un incentivo importante porque pues también, como te repito, son humanos y pues todos necesitamos motivaciones, ¿no? Y obviamente todos tenemos intereses. Por ejemplo, aquí dice, trabajo en una preparatoria federal por Aleria Aceram y todos mis compañeros no se negaron a la evaluación, ¿no? Como comentábamos las cifras por el secretario de Educación Pública, donde decía que el 98% de los profesores accedieron a la evaluación, en este es uno de los casos donde está preparatoria, todos accedieron y dice, la mayoría fueron idóneos a los excelentes que fueron tres, o sea, del grupito de los profesores de esta prepa que nos cuenten, a unos se les han dado el incentivo, ¿no? Y ahí no están reclamando porque pues obviamente todos merecemos una recompensa y los profesores en especial, ¿no? Que como mencionamos, si tienes realmente la vocación y eres bueno, pues ¿por qué no dártelo, también se lo merecen? Así es, estamos de acuerdo también que estos profesores o muchos de los profesores no van a escuelas particulares donde los baños están limpios, donde hay baños, donde las bancas no están rayadas, ¿no? Muchos de estos profesores que realmente tienen la vocación de enseñar van a lugares donde se improvisan bancas, se improvisan salones, muchas veces las clases son al aire libre y a este tipo de personas, pues sí, claro que les den una incentivación. Y me refiero a esta motivación de querer enseñar, a esto deberíamos darle como más importancia, porque no es solamente evaluarlos para sacar a los malos maestros, sino capacitar a los que sí quieren enseñar, darles más oportunidades también a lo de los concursos de las plazas y todo esto. Así es, mira, aquí tenemos un comentario, dice, pero también nos tenemos que preparar para seguir innovándose y así crecer. Yo no tengo nada en contra de los maestros, pero muchos son unos flojos, ¿no? Que tienen hasta tres trabajos, y eso es cierto, o sea, muchos maestros nada más cobran su salario y ni siquiera asisten, no digo que todos, pero debe haber uno que otro por ahí que recibe su salario como maestro, pero pues no van, ¿no? Además también está esta situación de que cuando le preguntaron a Elvaster Gordillo cuántos maestros había, ella no supo responder, y es que ponerte en la nómina para tener un salario como maestro, no sé si todavía sigue siendo muy fácil, pero hasta hace unos años sí lo era, entonces podrías ser la amante del director, podrías ser el amante de la directora y cosas así, y te podrían poner en la nómina de los maestros. Sí, así es. ¿Eh? Así es, sí, o sea, es muy lamentable. Y te podrían poner en la nómina de los maestros, entonces, este tipo de situaciones de tener un control de quién de veras sí son los maestros, porque también el que trabaja en la biblioteca de la escuela y gana como maestro, como que todo esto y un poco en desacuerdo en eso, pero sí hay que estar viendo quiénes son los verdaderos maestros, quienes sí tienen la vocación de enseñar, y a ellos sí hay que oprimirlos, porque sí hacen un gran esfuerzo. Así es, y bueno, pues dentro de esto, pues está en ese contexto, pues hablamos de que Andrés Manuel precisamente busca ahorrar recursos para poder beneficiar a los que realmente se lo merecen y así poder generar un desarrollo más en México, ¿no? Por ejemplo, vemos que Andrés Manuel comenzó ya ahorita dándonos la noticia de que se iba a bajar el sueldo como presidente, solamente ganando 108 mil pesos mensuales. Que no es nada despreciable. Solamente, imagínate cuánto gana Enrique Peña Nieto si esto solamente representa el 40% de lo que Enrique Peña Nieto, o sea. Si tuviéramos una calculadora, si tuviéramos un amigo que tuviera un celular en este momento, que lo veo con mis propios ojos, pero no lo quiere hacer. Así es, entonces está muy, muy fuerte esa situación. Entonces Andrés Manuel lo que propone es, él va a ganar esta cantidad. Y ningún funcionario que trabaje en el gobierno va a poder ganar más que el mismo presidente, ¿no? Se le van a quitar los privilegios a los jueces, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los legisladores, a los altos funcionarios y a todos aquellos que trabajen en el gobierno federal, ¿no? Empezando por ahí, se va a hacer un buen ahorro porque todo esto... ¿Y de qué hablamos? Por ejemplo, hablamos de que el seguro médico es, por ejemplo, es particular, ¿no? Además de que se los da en particular, es sin límites, o sea, lo puedes usar como sea, cuando sea, donde sea. O sea, desde una gripe hasta un tumor, ¿no? Sí, hasta, exactamente. Sabemos que hay una de las cosas que el Instituto, ¿cómo se llama? El IMSS no cubre, para este seguro, para ellos sí lo cubría. Y que además, recordemos, como les había mencionado, ellos ya cuentan con un seguro social, como el IMSS y usted, y aún así, pues, pueden tener, gozar de estas prestaciones del seguro médico particular. También dice, adiós a los automóviles nuevos y de lujo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo el ejemplo de Andrés Manuel, donde se traslada en su Jetta Blanco. Entonces, este, pues, él está diciendo esto, adiós a los automóviles nuevos, a los camionetas. Por ejemplo, ¿alguna vez vieron ese video que transcurría en redes sociales, donde cómo llega Enrique Peña Nieto simplemente para comer en un restaurante? O sea, son como siete suburbans y un montón de carros de lujo que lo acompañan. Y entonces dices, ¿qué hubo? O sea, mientras hay gente en las calles que no tiene que comer, hay gente en la sierra que no tiene recursos, no tiene luz, no tiene agua, este hombre se traslada, una sola persona se traslada utilizando tan solo mínimo así cinco suburbans. Entonces, ahorita estamos en el 2018, sus suburbans a lo mejor son del 2019 porque así ya venden los coches. Son súper último modelo y no nada más, también son de lujo, ¿no? Porque tienen los detalles cromados y que los rines y el aire acondicionado, bueno, etcétera, ¿no? Digo yo, no está mal, qué bueno, pero, o sea, nada más tente una, ¿para qué quieres tantas, no? Hay muchísima gente que ni siquiera tiene que caminar kilómetros, tiene que echarse en bici kilómetros para poder llegar a un trabajo o a una escuela. Y bueno, miren, ahí está mi querido perro productor. Ese es el video del que estoy hablando. O sea, vean cuántas camionetas llegan solamente porque transportan a un solo hombre y como decía, ¿no? Por ejemplo, que Felipe Calderón estaba, por ejemplo, diciendo que se sentía preocupado de que ahora se iba a sentir inseguro porque adiós a las escoltas, a los guardaespaldas, a los camionetas que hacen, este, que los siguen. O sea, es como decirle, o sea, hello, bienvenido a la realidad de todos los mexicanos, ¿no? Nadie anda con tanta seguridad y él, pues, ahora que la va a perder, se siente muy indignado. Pero realmente es que eso es una buena propuesta. También adiós a las camionetas blindadas, adiós a los choferes, adiós a los guardaespaldas, adiós a esos viajecitos en helicópteros y aviones privados, adiós a las comidas y vinos caros, ¿no? Que todo esto, ¿de dónde sale? Obviamente, pues, el recurso público. También está, bueno, va a disminuir, por ejemplo, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, los salarios de los altos funcionarios en México representa 13 veces, escúchenlo bien, representa 13 veces las remuneraciones por el Producto Interno Bruto per cápita de los mexicanos. O sea, un funcionario se ganó 13 veces, ¿no? Mira, al parecer, las personas que nos están viendo el día de hoy son expertos en la materia de, este, de los maestros. Y no es que quisiéramos regresar al tema, pero queremos dar espacio a todas aquellas personas que nos están escuchando. Y a todos los temas, ¿no? También. Hay una persona que dice, créanme, muchachos, yo conozco varias personas que empezaron cuidando bibliotecas de la escuela y ahora terminan como maestros y ahora ya están retirados, es cosa de regresar. Pues, efectivamente, es lo que estábamos diciendo. No, qué horror, no, no. Este, son casos que yo creo que ya se deberían de quitar. Sabemos que, pues, es muy mafiada la cosa. O sea, es desde, ay, te doy una plaza, te doy dos plazas, te subo la categoría, no sé qué, es que a ti que, este, pues, eres el cuidador de la biblioteca o desempeñas otra labor en la escuela que no necesariamente tiene que ser la de docente, que le doy ese tipo de prestaciones, pues, sí, es como chale, ¿no? También tenemos otro que dice, ¿y qué pasa con aquel que tiene potencial para trabajar con niños pero no pudo estudiar por la instalación de algunos docentes? No sé si te refieres a que estaba estudiando, por ejemplo, la normal o algo así y luego ya no pudo acceder a alguna plaza porque las plazas se heredan y entonces ya no hay plazas suficientes para estos docentes y tienen la capacidad de trabajar con los niños. No sé si es eso o te refieres a aquellas personas que no pudieron estudiar una cosa que tenga que ver con la docencia y son buenos con los niños. Yo creo que estudiar es prepararse y nunca es tarde para estudiar, entonces, si es el último caso, pues, sí, hay que tomar un curso, un taller, una maestría o algo que tenga que ver con la educación y si es el otro caso, pues, chale. ¿Qué pasa con esas personas que no pueden estudiar para ser docentes porque no les dan las instalaciones adecuadas o los recursos, no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues, realmente es que eso es algo que yo no les puedo, o nosotros no les podemos responder, eso es cosa de que más bien nada más les podemos responder como las propuestas, ¿no? Que Andrés Manuel ahorita está implementando, ahorra recursos, ¿y qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Lo que tiene que pasar es que les den los recursos que realmente tengan el talento, la vocación, la capacidad de instruir, no nada más niños, ¿no? Todas las edades de educación, pues, que se les brinde este apoyo para que pueda crecer porque la verdad es que la educación sería la base perfecta para poder llevar a cabo un desarrollo amplio y óptimo en México. Y, bueno, entonces, les estaba regresando, perdóname, pero al tema de lo que hablamos de la austeridad, de eso de los salarios, de los datos funcionarios que son excesivamente altos, pues, nada más para repetir, para los que perdieron el hilo, es que el salario de los datos funcionarios representa 13 veces las remuneraciones por el Producto Interno Bruto per cápita de los mexicanos. En promedio, entre los países que están en el mismo grupo, por ejemplo, este salario solamente representaría 6 veces las remuneraciones del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos, por ejemplo, solamente lo representa 4 veces. Entonces, ¿qué está pasando con México? ¿Qué traduce eso que acabas de decir? Porque mucha gente se queda como de qué pido. O sea, quiere decir que México está, dentro de ese grupo de países, está, la alta burocracia es la segunda mejor pagada en América Latina después de Colombia. Eso es lo que quiere decir. O sea, ¿por qué son tan bien pagados teniendo a Carmen Salinas ahí en...? O sea, no, o sea, esto no puede ser, eso es inconcebible, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, aquí por aquí también nos tenemos un comentario muy esperanzador que dice, pero las cosas van cambiando, por eso se hacen todo este tipo de cambios, de reformas precisamente. Pues sí, todos estamos a favor de que las cosas cambien y que cambien para bien. Y no sabría decirles si solamente con que Andrés Manuel llegue a la presidencia todo va a cambiar, pero me postulo a favor de cualquier cosa que dé un aire de esperanza y que la gente se sienta en confianza y que le dé nuevos bríos para salir adelante, para intentar cambiar el país, para no ser un ojete en la fila. Así es. Para no estacionarse donde no debe, si eso... Ah, que de hecho ese es uno de los privilegios que también Andrés Manuel está recalcando que se le va a quitar a los funcionarios, ¿eh? Ya nada, como les había comentado, de sus camionetas blindadas, de coches lujosos, nuevos, guardaespaldas, seguridad, también nada de pasarse los saltos, de estacionarse en lugares prohibidos, y de andar ahí en las calles indígenas del rey de la ciudad, nada más porque hace un funcionario. Adiós. Precisamente esto es algo de lo que incluye dentro de la política de austeridad republicana que Andrés Manuel nos está presentando, tiene 50 temas y acciones para regular la operación del gobierno y el desempeño de sus funcionarios, obviamente, ¿no? Todo esto se centraliza en desterrar lo que Andrés Manuel le llama los abusos, los excesos y el dispendio por parte de los funcionarios. Por ejemplo, comenzando por sus costumbres y sus gastos, ¿no? Modificando los comportamientos que son normales, aparentemente, vistos. Normales para ellos. Para ellos, ¿no? Lo que les mencionaba. Por ejemplo, en el punto 28 de estos 50 temas, dice así, no se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad ni tomar en oficinas públicas. Lo siento, Eduardo, ya no puedes venir ebrio. Por favor, espero que así se acaben todos estos videos, fotografías de gente que ha sido cachada, enfragante y durmiendo en el Senado, ¿no? Y durmiendo en la cámara. Este, todos ebrios, crudos. O, por ejemplo, la Carmen Salinas que lo estabas mencionando también. O sea, espero que así se acaben. Así es. Y ese tipo de cosas que a nosotros, como mexicanos de clase media. Nos indignan. Nos parecen, primero nos parecen de risa, luego nos indignan. Como a todas las clases, digo, seas de la clase alta. O sea, si no perteneces a este ámbito de política, tú puedes ser alta siendo empresario. O sea, viendo esas cosas, aún así te indigna. La verdad es que no, o sea, no puede ser. Es como si tú fueras a tu trabajo nada más a dormirte. O sea, no puede ser posible, ¿no? Perdón. Entonces, pues ese es el punto bien dicho. Y como les mencionaba, estos hábitos normales de los funcionarios, el punto número treinta y dos dice, ningún funcionario sin causa de emergencia, obviamente, como todos los ciudadanos también tenemos, pues a lo mejor el derecho. Dice, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los saltos o estacionarse en lugares prohibidos, ¿no? Si no es causa de emergencia, de verdad, muy grave, ya no pueden hacer estas cosas. Ya no pueden cerrar, ay, porque voy a pasar cierre en las calles. No, ni modo. Qué bueno. Como toda la gente normalita, ¿no? Aunque pareciera tonto, en realidad no lo es. Qué bueno que están quitando todas estas cosas. Tenemos aquí un comentario que dice, AMLO es mi presidente. Pues sí, también el mío y de la gente que no votó por él. Y de todos los mexicanos. Entonces, si quieres decir algo un poco más consistente, algo que tenga que ver, algo con más carnita, no solamente AMLO es mi presidente porque es el de todos y no tengo nada en cuenta tuya, pero solo contribuyan al diálogo de este programa, ya sabemos que... Y la pregunta que también les estaba haciendo al principio, ¿votaron por Andrés Manuel porque están convencidos de que realmente es un buen cambio o votaron porque es un voto de castigo para los demás partidos? Mire, por ejemplo, aquí dice, Rosario Díaz, dice, a cambiar. A ver, yo quiero suponer que ella votó porque realmente está queriendo un cambio, ¿no? Eso. Dice, ojalá apliquen las leyes para todos los funcionarios y que las cumpla el mismo presidente. Y sí, precisamente él vemos que ya está cambiándolo, ¿no? Por ejemplo, también hablamos de lo que sí está aplicando y ya se aplicó ese recorte salarial, empezando por él. Está bien, está bien. Que hablábamos de que solamente va a ganar... Confío en alguien que quiere ganar menos. Sí, exactamente, que solamente va a ganar 108 mil pesos al mes. Está muy bien para ser un presidente. La verdad es que sí, es una buena estrategia. Habría, y gente que nos está viendo en este momento, sabrían que es un programa en vivo y tal vez ese dato no lo tenemos, pero ahorita me está interesando. ¿Saben cuánto ganan los demás presidentes de otros países? O sea, en comparación con Andrés Manuel López Obrador, que ya se bajó el salario a 108 mil pesos, ¿me dijiste? Sí, así es. A 108 mil pesos. Yo sé que ustedes son muy diestros y muy hábiles, y si no, también aquí tenemos aquí un compañero que no está haciendo nada, pero si ustedes son muy chingones, van a poder decirnos cuánto ganan algunos, algunos, no todos, son muchos países, pero algunos de los más reconocidos, el de Estados Unidos, no sé, o al menos en América, algunos presidentes de América, cuánto ganan esos presidentes. Y pues algo les daremos si es que nos contesten ese dato. Saludos. Así es, entonces dentro del recorte salarial se está manejando suspender los fueros y los privilegios, ¿no? Jimmy Morales es el mejor pagado de América Latina, Jimmy Morales. Jimmy Morales. ¿Y dónde, dónde es, presidente? De Guatemala. De Guatemala. Presidente de Guatemala, el mejor pagado. Pues también él debería aplicar un plan de austeridad y primero tratar de dar. Con un sueldo de diecinueve mil trescientos dólares. Diecinueve mil trescientos dólares. El gobierno de Guatemala, que Morales gana cincuenta veces el salario mínimo del país. O sea, en comparación al salario mínimo de su país. Sí, claro, claro. Es el que más gana en comparación del que gana. Pero pues está muy mal, ¿no? ¿Qué desigualdad? ¿Qué desigualdad en Guatemala? Espero que no estemos en Guatapur. Mal chiste, de bonito, perdónenme. Los funcionarios van a estar obligados a presentar y hacer pública su lista de bienes y propiedades, ¿no? Y sin incongruencias, como hemos estado viendo que a veces lo manejan, ¿no? Que presentan un terreno de súper lujo, lo presentan como austero. O sea, ¿de qué se trata, no? O sea, no es nada más presentar todo lo que tienes, sino presentarlo tal cual es, ¿no? O a qué le temes, ¿no? Y compañeros, y acá está el top tres. A ver, ¿cómo es? Guatemala es el uno. El de Chile es el dos. El de los presidentes que más ganan. Con 14 mil novecientos dólares al mes. Chile es el segundo lugar. Y Enrique Peña Nieto está en el tercero. Y Enrique Peña Nieto está en el tercero. 150 dólares al mes. Esa voz sexy que escucharon es de nuestro compañero Eduardo Isidro Cruz. Es Eduardo por tu atención. Le ganaste a los compañeros que nos están escuchando. Dice también, muchachos, ¿qué hay de los municipios? Que les pagan cash. Que les pagan cash a sus empleados de gobierno. ¿No deberían pagarles con cheque y con descuento? Así es. Entonces, pareciera que están evadiendo algún tipo de situación remunerativa. Y precisamente todo esto es lo que propone que se va a acabar. Porque no va a haber bonos. No va a haber prestaciones especiales. No va a haber, como les comentábamos, los seguros médicos particulares. ¿Quieres? ¿Necesitas atención médica? Vete al IMSS. Vete al Issste. No te cubren lo que necesitas. Mi rey, ganas un salario muy padre siendo funcionario. Pues vete a un médico particular y págatelo tú. También, adiós a los viajes a Atlanta. Perdón, viajes al extranjero. Mándale. Y también van a reducir los recursos que se vayan a destinar para los funcionarios para que puedan viajar. O sea, todo esto que los viáticos, que te pagamos tu cena, tu comida, tu desayuno, tu hospedaje, este... El calzón que vas a usar para irte. Adiós. No te van a pagar ya nada de esas cosas. ¿Quieres ir? Pues entonces deberá haber una buena justificación, obviamente, que sea por cuestiones de trabajo. Y si no la hay, no hay recurso. Y recuerda que todas estas cosas no son castigo. En realidad, solo les estamos pidiendo que hagan lo que tienen que hacer, que hagan para lo que se les contrató, que hagan para lo que votaron por ellos. Y que precisamente, querido perro, como dices, que hagan para lo que se les contrató. Porque ahora, ¿qué papel están tomando? Están diciendo que por bajarles el salario y los beneficios, uno de los, o van a renunciar, o ahora sí los van a obligar a robar. Porque recordemos que dicen que ahora vamos a robar, o sea, como si no estuvieran robando siempre. La verdad es que yo no sé qué dedo piensan que nos chupamos, o de qué planeta creen que venimos. Que no sabemos, obviamente, que lo han hecho. Pero ahora dicen que si les bajan esto, o sea, ¿están amenazando acaso al presidente? ¿Acaso quieren anteponer sus intereses o quieren chantajear? Ah, bueno, si tú me bajas el salario, yo voy a robar, o sea, no. Aquí tenemos otro comentario muy bien atinado, y gracias por participar en esta transmisión, en este pequeño diálogo que estamos haciendo con ustedes. Verónica Rosas dice, yo tengo fe en que habrá un cambio muy positivo para nuestro pueblo mexicano, y nuestro presidente nos necesita. Vamos a trabajar por nuestro país, nuestra gente, apoyemos a nuestro presidente hombro a hombro. Pero, como les estaba yo comentando, me postulo a favor de cualquier cosa que les dé nuevos bríos y esperanza a la gente para que podamos hacer un mejor trabajo. Pero sí, no solo él, es el responsable para cambiar un país, todos necesitamos cambiarlo. Bien, qué bueno que votaste por Andrés Moner convencida, porque todos debíamos haber votado convencidos de algo. No importa por quién vayas a votar, pero no porque te compraron, no porque tu mamá, tía y tu familia votó por él. Debiste haber votado porque te convenció. Así es, y es que a partir del primero de diciembre, cuando Andrés Manuel entre ya y se siente en esa sillita presidencial. Chán, 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 chán. En esa sillota, la sillita es la que yo tengo, ¿no? En esa sillota presidencial, todos aquellos que ganen más de un millón de pesos al año van a ser reducidos a la mitad. Todos, ¿no? Entonces, y nadie va a ganar más que el presidente. Adiós a los guardaespaldas, para secretarios también, para subsecretarios y directores de algunas instituciones, ¿no? Que hemos visto que se manejan así, que hacen uso de policías federales y hasta de militares para hacerse de seguridad. También se va a reducir al mínimo el presupuesto para viajes, gastos de representación de los funcionarios y también se va a evitar dar recurso o presupuesto para fiestas o comidas lujosas. Ya no va a haber, ya no se va a permitir que a los funcionarios se les estén dando regalos que sean por arriba de los cinco mil pesos, ¿no? También no va a haber gastos en ropa, ceremonias o protocolos para presidentes y también para su familia, ¿no? Como hemos estado viendo esta vida lujosa de Enrique Peña Nieto, su esposa y sus hijos. Todo el dinero que se les ha dado, las casas que se han podido comprar, todo esto ya no va a ser así. Y es que para ellos son imbéciles, si a lo mejor ellos pudieran estar un poco austeros, ellos, los hijos de los presidentes o los hijos de los funcionarios, de los secretarios, ventilan sus lujos en redes sociales, como próximamente los vamos a dar a conocer, es que ese tema da para mucho, pero esperemos, sí, aquí están diciendo que ya se vayan las ratas, que ya fuera, que ya quieren un mejor país, sean mejores ustedes para el país, no solamente quieran un mejor país, séanlo, por favor, no sean culeros. Así es. Entonces, pues ahí está, ya tuvimos, mi querido productor, ¿podrías indicarme cuánto tiempo no quiero pasarme? Tenemos otros programas que elaborar. Pues mira, el tiempo apremia y el tiempo fue muy generoso con nosotros, la verdad es que la gente participó chido, estuvieron ahí algunos comentarios. Me gustó, me gustó, me gusta que participen, me gusta que externen su opinión, a lo mejor de repente no pudimos leer alguno, pero es que, pues, así como que van subiendo, se van desapareciendo. Entiéndalo, no sabemos leer. Los aparatos están medio loquillos, ¿no? Vamos a mandar unos saludos, claro que sí, la cosa favorita de Territorio Cero, que a Perre Productor le choca. Me cagan los saludos. Pero esto es Territorio Cero. Me cagan los saludos. Vamos a mandar saludos para Mico Méndez, para Jonás Julián, para Fabiola Raga, para Miguel Andrés, Aleria Serán, muchas gracias por tu participación en el programa, para Jorge Efren, para Aleria, bueno, ya la había comentado, para Junior Espejel, también muchísimas gracias por tu participación, para Guillermo Trejo, dice, mexicano, si eres águila, votos juntos, si eres gusano, arrastrate con el preálogo. También para Arturo Huerta, que es quien nos mandaba saludos desde Chasworth, California, dice que, bueno, nos comentaba que no están de acuerdo, no muchos están de acuerdo con la evaluación de los docentes, porque es injusto que solo a ellos y a la mayoría, o sea, él lo que nos comentaba es que cómo es que a los maestros se les puede evaluar y no a los que están en el gobierno, ¿no? También saludos para Leonardo Isiro, para Eduardo Cruz, para Armando Zárate, para Demo Solano, que es quien nos extendió también su opinión sobre que hay que prepararse mejor e innovar, y basándose en las necesidades del pueblo, para Alan Daniel Herrera, para Veránica Rosas, gracias por tu participación, para Momo Mayorga, para Alejandro Gama, también muchísimas gracias por la participación y por estarnos siguiendo en las transmisiones, para Alejandro Barrios, para Sarai Salas, para Rosario Díaz, José Luis, Marta Nino, dice Guts, Arturo Huerta, Odín Medellín, Ricardo Zarrabal, Verónica Rosas, Javier Flores, Juan Flores, digo, perdón, Juan Gutiérrez, que se está riendo, me imagino que se rió a lo mejor cuando dije lo de los chones, o es que por ahí dije apareció, la verdad, no sé de qué se puede reír, y también para Filo Mateos, que pues nos terminó diciendo que fuera a todas esas ratas, ay, perdón, pensé que no estaba a cuatro, pero bueno. Nada más un comentario respecto al güey ese que dijo de los gusanos y de los águilas, perdón por decirte güey, no te conozco, pero lo que voy a decir es lo que he dicho en repetidas ocasiones, pero tal vez tú no lo has escuchado, la gente que votó ya no se peleen, o sea, ya hay un presidente, ya se designaron algunos lugares, ya no deberías pelearte con tu semejante, y cuando me refiero a tu semejante, es aquella persona que no está en el círculo de poder, porque el círculo de poder es muy pequeño y esos güeyes no se están peleando, ellos ya sabían quién ganó, quién perdó y eso, y esos güeyes no se van a partir la madre, no se están diciendo todavía de madres, y esos güeyes tienen hijos que van a las mismas escuelas, van a los mismos 15 años y luego se saludan, solamente que cuando están en campaña, pues ellos entienden que están en competencia, pero si no perteneces al círculo de poder, ya no te pelees con tu semejante, ya basta, ya basta, es lo que estamos viendo ahorita. Personas que no votaron por Andrés Manuel, acepten que ganó él, y que ese resultado no se puede cambiar, y mejor sean buenas personas, como todos, y personas que votaron por Andrés Manuel, ya también no se regocijen, o sea, no hagan... Sean buenos ganadores. Exactamente, sean buenos ganadores, y no estén ahí regocijándose en los perdedores. Así es. Y hasta aquí el programa de Perro Territorio del día de hoy, si les gustó, pues sintonicen, 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 Territorio Cero. Estamos aquí, aparecen todos los miércoles. ¿Cuándo los Territorio Cero, mi querida? ¿Carolina? Me llamo Caroline. Bueno, pues aquí recordando el horario de Territorio Cero, para que lo puedan ver en Facebook, como Hoy Contraparte, también lo pueden encontrar en YouTube, como Contraparte MX, y en su portal preferido, Contraparte.mx, lunes, miércoles y viernes, de 5 a 6 de la tarde. Aquí estamos, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues ya vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. No me vas a dar comercial, amigo. Gracias. ¿A quién? Ah, bueno, a los demás programas también, no se pierdan por eso. Después de Territorio Cero, el mejor de Contraparte. No, realmente un programa muy bueno, que ahorita está causando bastante euforia entre los televidentes de Contraparte. ¡Uy, qué euforia! Es Perros Productores, que está conformado por nuestro queridísimo productor, que ya lo conocen, Perro Productor Diego, y también por Yayo, también Lalo Cruz, conocido. A ver, Lalo, por favor, póntenos a cuadro, para que te conozcan. Alza una pierna, para que vean tu pantalón, porque hoy viene vestido, uf, el señor, ¿quién sabe de dónde anda? que viene vestido mejor que el funcionario del alta corrupción. ¡No mandes de acá! ¡A cargo! Así es. Entonces, Perros Productores, que está todos los martes en punto, o a lo mejor un poco pasadito, porque a ellos les gusta la imperfección, de las tres de la tarde. Ahí van a estar nuestros compañeros hablándonos, también despejándonos de la política, o si no, también riéndose un poco de ella, nos hablan de entretenimiento, películas, música, conciertos, etcétera, todo eso que a ustedes les gusta. Y también en la noche, de lunes a viernes, tenemos la radiografía, con Henry Sánchez, y con Fabián Gómez. Y bueno, pues ya vámonos, un saludo cordial para Fabián Gómez, el capitánazo de este avión contraparte, muchísimas gracias, para Henry Sánchez, el productor de Territorio Cero, para mis compañeros que estuvieron ahí conmigo, mi compañero Diego a los controles, Diego, perro productor, para Lalo, para los temas de Territorio Cero, para Vicky, para Richard, para Javi, y para Iván. Y espero aquí poderlos tener este viernes, a seguir platicando sobre estos desbarajustes de los gobiernos federales en México. Yo soy Carol Torres, él fue mi compañero perro productor, y pues nos estamos despidiendo, ya está el viernes. Estuvo bien chido el programa. Si tú salías de español con tus comentarios, cocos, tan tan tarararararam, tan tarararam. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!